... Siguiendo en este Conocer Historias y también en esta apertura con diferentes entrevistas, vamos a conocer a alguien que sabe un poco acerca de pasiones, desarrollarse en diferentes ámbitos y hacerlo con la responsabilidad que cada uno de ellos los merece. Hoy por hoy ya una persona jubilada, vamos a consultarle también cómo dedica el tiempo de su vida a toda esta nueva etapa, si se puede mencionar así, seguramente disfrutando más que nada de la familia como es lo que mencionan siempre cuando uno ya entra en esta etapa. Vamos a entrevistar ya en esta oportunidad al señor Hugo Villafañe, que es reconocido en nuestra ciudad de Joaquín B. González por diferentes ámbitos. Así que ya le damos el paso. Don Hugo, principalmente, muchísimas gracias en principio por acceder a este ciclo de entrevistas. Gracias, muy amable. Bienvenidos a mi casa, bienvenido. ¿Cómo se encuentra en este 2021, en principio, todavía atravesando esta situación de pandemia? ¿Le preocupa un poco o lo mantiene un poco calmo? Me preocupa un poco y mucho por el tema este de que esta enfermedad nos está trayendo muchos problemas a todos los habitantes de nuestro bendito país y del mundo. Y gracias a Dios y a la Virgen que estoy bien. Estoy bien, ya me han colocado las dos vacunas. Así que, bueno, y siempre bregando a los amigos, a la gente que uno encuentra por ahí, ahora por los medios del teléfono, que instándolo a cuidarse, porque es la única manera, antes y después de vacunarse, hay que cuidarse para que podamos sobrellevar esta pandemia. Como dijimos al principio, hoy ya en una etapa que es de jubilación formal de su trabajo. ¿Cómo disfruta de este tiempo? ¿En qué etapa lo encuentra también de su vida? Bien, yo hace tres años que me jubilé de la empresa Belgrano Carga, de ferrocarril Trenes Argentinos. Y bueno, disfrutando a mi manera. Ahora no se puede hacer tanto lo que uno quiere, lo que uno querría, pero de todas maneras estoy disfrutando con mis hijos. Así que, bregándola y luchándola todos los días. Un poco también, por ahora, dejando de lado también los espacios de los medios de comunicación, el último medio en el cual estuvo fue en Radio La Esperanza, ¿no? ¿Cuánto tiempo le ha dedicado a este medio de nuestra ciudad de Joaquín B. González? 31 años le he dedicado a FM La Esperanza. Ingresé en el año 1989, cuando recién se instaló la radio en la avenida, en la calle Mariano Moreno. Y bueno, hacía un trabajo paralelo. Mi dedicación al ferrocarril, a la empresa. Y en el horario que yo no trabajaba en el ferrocarril, tenía acomodado un horario en FM La Esperanza. Y también, gracias a Dios y a la buena voluntad del tan querido Pepín González, a quien lo recordamos mucho, también incursioné en la televisión, haciendo noticioso. Así que, compañerismo muy bueno también. ¿Cómo llega la propuesta a participar en radio, no? ¿Usted se presenta directamente en la radio en aquellos años? ¿O lo convocan directamente para que sea un locutor más de la radio? Siempre me ha gustado la radio porque yo prácticamente estuve toda mi juventud en San Miguel de Tucumán. Siempre me he inclinado por eso y hacía como un pibe que busca trabajo. Nos juntábamos con los pibes y íbamos a acomodar la silla en LB7, a veces en LB12. Y barriamos la vereda y estuvimos ahí. Nunca fuimos a los estudios donde estaban los estudios, los locutores, pero siempre estábamos cuando había personalidades que llegaban ahí, nos hablaban la gente de ahí para que limpiemos toda la vereda y así. Pero siempre fui un fiel seguidor de los medios de comunicación y más la radio. ¿Es decir que prácticamente la radio lo encuentra en Joaquín B. González desarrollando ya profesionalmente esta labor? Sí, comienza mi historia, mi incursión en la radio, porque yo fui secretario administrativo de la Liga Anteña de Fútbol. Y la señora Cora Estela Reta, que recién se iniciaba la radio en Joaquín B. González, llegó un día a la oficina de la Liga Anteña de Fútbol, me conversó, me dijo que quería datos de la Liga para que yo le envíe los movimientos que se hacen en la Liga, de los jugadores, de todo lo que es la programación de los partidos. Entonces yo agarré en ese tiempo, no había computadora, la máquina de escribir y le pasaba. Y un día cuando le llevé personalmente a ella, me hizo conocer la radio, chiquitito, un espacio muy pequeño. ¿Y en qué lugar estaba ubicada en ese entonces la radio? En la calle Mariano Moreno, donde queda una heladería, ahora, frente a la plaza. Ahora creo que hay una heladería en ese lugar, ahí estaba, ahí incursioné en la radio. Y le llevé y me dijo ella que, con la voz que tengo, sin entrar en ese detalle mío, si me animaba a hablar por micrófono. Y le dije yo, mire, nunca estuve en un medio de comunicación, aunque yo al micrófono no le tenía temor porque yo, cuando me vine de San Miguel de Tucumán a Salta Capital, hacía el martillero público, así que a la gente la conocía y el micrófono lo tenía ahí, le hablaba a la gente, usted sabe cómo es el trabajo del martillero público, así que no le tenía temor al tema del micrófono. Y así incursioné. Hugo, ¿y cuál fue el enfoque de los primeros programas? Fue más que nada informativo, se buscaba quizás compartir música, la cercanía con los vecinos, darles la participación para que ellos envíen quizás algunas partes de prensa, algunos comunicados. Nosotros más bien trabajábamos con el diario, en ese tiempo el diario más leído que existe en la provincia de Salta. Y más allá de eso, nos acercábamos a la gente a preguntarle cuál es el movimiento y siempre, como se hace ahora habitualmente, llegábamos a la municipalidad, al correo argentino, yo que trabajaba en el ferrocarril, siempre llevaba noticias para ahí. Y ha sido una especie de noticioso, pero conversado, con música y conversado con, me acuerdo que yo lo hacía primero solo, después se acercó Vega, el chico Vega, Roberto Vega, y bueno, y después hice un programa que se llamaba Actualidades, de noche, es un programa de música lenta, hablado, con poesía, con historia. Así que de esa forma empecé a transitar mi camino por la radio. Hugo, ¿y conocías el potencial de la voz que tenías, o era más que nada que lo has ido descubriendo en el transcurso de los años cuando desarrollabas diferentes programas? No, nunca me llamó la atención de lo que uno hablaba, es decir, de la voz que uno tenía. Simplemente la gente, cuando al escucharlo a uno, la gente, bueno, pues ahí lo... Y ya empecé, más o menos, a cuidarme, a cuidarme porque en ese tiempo me decían que consuma miel, miel de abeja, que no tome mucho frío, porque a cuidar la garganta. Y bueno, en esa época era tan difícil, todo era a pulmón lo que uno hacía, porque se trabajaba con casetes, trabajaba con los discos grandes, discos de pasta. Yo me acuerdo tan clarito, tan patente, que una vez que estaba haciendo programas, se acerca Lalo Pons, Lalo Pons, que también le gustaba el tema ese. Y Lalo me habló, como nos conocíamos desde chico, me dijo cómo podía ser, le dije, yo le hablé a Cora, y Cora le dio un trabajo de acomodar los longplay. Así que Lalo hacía ese trabajo de acomodar los longplay, y bueno, después siguió por el tema de los medios de comunicación, que también le gustaba a él. Hugo, ¿cuáles fueron las mayores satisfacciones que te ha brindado la radio? Muchas, muchas satisfacciones, porque a través de los medios de comunicación, a través de la radio, de la televisión, más allá de que uno ocupaba el cargo de jefe de estación, la gente lo conoce, empieza a conocer gente, a hacerse de amigos, a contactarse con gente que nunca lo ha visto o lo conocía por ahí, y bueno, de esa manera, por eso digo yo, las personas que están en un medio de comunicación, ya sea radio, televisión, hay que ser muy agradecidos con toda la gente, y hacia ello hay que brindarles mayor respeto, que ellos se merecen, porque a uno lo está escuchando el lachero que trabaja en el monte, el lustrabota, el científico, el doctor, todo el mundo. Ojalá que te hagan un oyente, pero ese oyente te está escuchando, entonces él merece todo el respeto del mundo. ¿Y cómo surge el programa Entre Amigos y con el Tango, que ha sido prácticamente el ícono de FM La Esperanza los fines de semana, y que ha sido quien ha llevado un poco también este género musical al interior, desde diferentes lugares, reconocer también este género, a los artistas también, y generar esta confianza entre locutores, ¿no? ¿Era más que nada una cercanía, un diálogo entre amigos que se ha tenido con también el señor José Pepín González? Bien, todavía estábamos en el lugar que yo le había indicado, en la frente de la plaza, en la calle Mariano Moreno, y conversando con los compañeros de trabajo, los hombres más de edad que yo, me decían, che, vos que estás en la radio, ¿por qué no hacen un programa de tango? Mirá que nosotros los ferroviarios somos tangueros y somos gente que conocemos mucho de tango. Le nombro Raúl Herrera, Enrique Suárez, Regner Juárez, que no era ferroviario, Mario Viva, que era ferroviario, el Flaco Bravo, que era ferroviario, Coco Quiquinto, que era docente, Juan Carlos Coronel, un hombre ligado al comercio. Enrique Suárez, nos juntamos un día domingo en la casa de Enrique Suárez, le dije, yo no tengo problema, pero ellos me dicen, nosotros sabemos de tango, tenemos los long play, pero presentanos vos, es decir, charla vos para que nosotros hablemos y pongamos un tango, perfecto, nos juntamos a comer un nasadito en la casa de Enrique Suárez, todos, Escolástico Cruz, el Oreja Cruz, don José Cerrato, que también lo hemos recordado mucho, y Domingo Quiroga, un tanguero de ley, un hombre que prácticamente nos ha guiado muy bien. Y entre eso armamos el tema. Bueno, digo, escribamos, hagamos un bosquejo y le presentemos a la directora de la radio para ver qué es lo que dice, cuáles son las intenciones nuestras y qué es lo que hacemos, y que ella nos busque el horario y el día. Perfecto, aceptado, aceptado. Y comenzamos con el programa Entre Amigos y con el tango. ¿Cómo le ponemos al programa? Y bueno, el tango tiene su amigo. Y alguien dijo, y bueno, un café con el tango, un amigo con el tango, y entre amigos y con el tango y salió. Y salió y empezó y se hizo popular el programa. ¿Y te tocó quizás investigar un poco, conocer a fondo más acerca de este género, o ya conocías algunas cuestiones del tango en sí? Mi papá, que en paz descanse, todas las noches cuando él salía del trabajo, porque era ferroviario, era mecánico de locomotoras en ese tiempo, la locomotora a leña, la locomotora a vapor, él era mecánico, salía de trabajar a las 20 y se duchaba, cenaba y se sentaba a escuchar radio. Todas las noches un programa de tango. Y uno prácticamente no le daba importancia. Y me dice, papá, vos cuando cumplas 40 años, recién vas a saber qué es lo que es el tango. Cuando ya transiste un poquito de tu vida, vas a saber cómo es el tango. Y la verdad, pero para hacer un programa, un programa de tango, cualquier programa, vos tenés que tener un conocimiento, una base, de dónde, porque alguien te va a preguntar algo. Vos hacés un programa y alguien te va a preguntar algo y tenés que responderle. Y de ahí surgió la idea, en ese tiempo no había internet, la idea de conseguir libros. Gracias a Dios, Pepín viajaba mucho a Buenos Aires. Entonces él me dijo, mirá, yo te voy a traer libros, libros de Buenos Aires, de la historia del tango. Me trajo un montón de libros, que todavía los conservo con mucho cariño. Así que comencé a estudiar la historia del tango, me gustó tanto. Y es por eso que uno ama esa música y lo lleva muy profundo en el corazón. Hugo, y cuando iniciaste la radio, también en paralelo, ¿iniciaste también tu trabajo en el ferrocarril o fue quizás uno de los dos trabajos primero? ¿Lo más como un trabajo primero a lo que es la radio o no? No, no, no. En el ferrocarril ingresé en el año 1973. Y en la radio inicié en el año 1989. Por eso les comentaba antes que tenía un horario fuera del horario del ferrocarril donde hacía los programas en la radio. ¿Y iniciaste también con un cargo jerárquico importante? ¿Empezaste de abajo en el ferrocarril? En el ferrocarril no. En esa época siempre el que ingresaba, ingresaba como peón. Este, primeramente se llamaba, ingresábamos con changarines porque nos tomaban por semana. ¿Y tenían tareas varias en ese entonces? Tareas varias, sí. En el ferrocarril en esa época el ferrocarril transportaba toda clase de mercadería porque antes todos los comercios que estaban en Joaquín B. González traían la mercadería por el ferrocarril. Tienda, calzado, verdura, fruta, lo que sea. Todo era el ferrocarril. Los elementos de construcción, chapas, de lo que sea. Todo era el ferrocarril. Y ese era el trabajo de los changarines, de nosotros. De descargar las cantidades de vagones que venían para los galpones de acá del ferrocarril para que la gente, los comerciantes retiren de ese lugar. Comencé como changarín, ingresé como peón eventual, como peón provisorio y luego como peón efectivo. Y de ahí uno va escalando, estudiando un poco y haciéndose en el trabajo hasta llegar al cargo más alto que tiene en la zona que es de jefe de estación y un poco coordinador de la zona. Cuando uno recuerda la cuestión del ferrocarril, también hay que hablar acerca de cuestiones nacionales porque ha sido también un hito importante donde, por ejemplo, se hace la distribución de mercadería para las familias de escasos recursos cuando han sido épocas muy difíciles en nuestro país. Y creo que todavía queda ese recordado galpón donde algunas personas se llegaban para ese lugar a abastecerse. Perfecto, me parece bien. Ese fue los dos galpones de carga que están instalados en el ferrocarril. Hay el que está sobre la, un poco medio en la avenida San Martín, y el que está dentro del ferrocarril. El tercer galpón, que es el más grande, ese lo han traído desde la provincia de Santiago del Estero hacia Joaquín González porque acá se cargaba mucho el carbón. Y los carbón que traían de distintas zonas, más de Salta Forestal, porque acá se cargaban mucho el carbón. Entonces, a veces lo cargaban en bolsa y la bolsa había que tenerla en un depósito para que no se mojen en la época de lluvia. Entonces, se han traído ese inmenso galpón de carga que está instalado dentro del predio del ferrocarril. Y con respecto a la mercadería, sí, es verdad. Se transportaba todo porque acá el ramal C12 que nace desde Metán hasta el puerto Barranquera, hasta el ramal C18 que nace desde Joaquín González hacia embarcación, han sido los íconos en el transporte de mercadería, en el transporte de carga, y en esa época también circulaban los trenes de pasajeros. Los trenes de pasajeros que tenían, teníamos el tren que nacía desde Metán, pasaba por Joaquín González por todas las estaciones y llegaba hasta Roqueza y Peña, y después regresaba. Y hacía la combinación, el tren de ramal C18 que venía de Pichanala a González, acá era su destino final, que hacían la combinación con el tren que iba de Roqueza y Peña a Metán, y de Metán hacían la combinación para irse con el tren hacia Tucumán y Retir. Hugo, y al respecto de esto que mencionaste recién, el tren de pasajeros, en su momento has presentado también esta idea, este proyecto de que te gustaría personalmente y aportando a la comunidad de que vuelva este tren, hemos visto que últimamente se están realizando diferentes inauguraciones, esto aporta también a la cuestión turística, pero por sobre todo a la cuestión de movilidad también de los vecinos. ¿Te gustaría tener algún momento el tren de pasajeros en la ciudad de Joaquín González nuevamente? Es mi anhelo, ojalá que Dios no me quite la vida hasta que yo pueda verlo al tren de pasajeros, tren urbano de pasajeros, porque ahora se habla de eso con un coche motor, ¿entendés? En el año 2014, cuando ejercía todavía el cargo de jefe de estación, me puse en contacto con gente de Buenos Aires, con gente del Chaco, porque en esa época circulaba un tren coche motor que venía desde Roqueza y Peña hasta Tacopozo, que lo manejaba la provincia del Chaco, como Tacopozo pertenece al Chaco. Entonces me surgió la idea, conversando con algunos ingenieros, alguna gente de Tucumán que eran muy amigos, me dice, armate, armá, se puede hacer, se puede, pero todo depende de la gente, de cada uno de los pueblos y de los dirigentes políticos, porque ahora se maneja todo con la política. Hice la idea, la presenté, le repartí a todo el mundo, a todo el mundo. Mandé al gobernador en esa época también una carta, viendo, y no tu hueco, últimamente se reflotó un poquito mi idea, presentando a los consejos deliberantes de los distintos pueblos de nuestro departamento, para que el tren coche motor de pasajero inicie desde Toyoche hacia General Pizarro, que recuerda todo el departamento de Anta, por acá, con una parada de dos minutos en cada una de las estaciones. De esta manera, todavía recién se hablaba del tema de la supuesta anexo a la universidad, acá en Joaquín González, entonces tomando más esa idea, que iban a ser beneficiosos los chicos que vienen a estudiar. Y más allá de eso, William, vos sabés que un medio de transporte siempre es útil, siempre es útil, aunque muchas veces se dice que da pérdida, pero yo veo en otros países que los trenes de pasajeros circulan, y bueno, porque es un bien para la comunidad. Aparte de esto, del tren de coche de pasajeros, mi idea era de que se reabran las estaciones intermedias, que están clausuradas y abandonadas por el ferrocarril, y se crea una fuente de trabajo, se crea una fuente de trabajo, y la gente, más allá de que tenga su trabajo, o la mamá quiere vender un pan, quiere vender una empanadilla, y se arrima hacia el tren de pasajeros, y en esos dos minutos que para, va a vender algo. Ese era, así se trabajaba antes, cuando habían los coches de pasajeros, cuando circulaban los trenes de pasajeros. Hugo, fuiste beneficiado con una espléndida voz, que has desarrollado notablemente y con gran responsabilidad a través de un medio prestigioso de nuestra ciudad, y prácticamente el departamento de ANTA, has desarrollado también con gran ahínco y mucho empeño tu desarrollo a través del trabajo en el ferrocarril, en los diferentes cargos que te ha tocado, porque así lo da a conocer también cuando uno recorre la ciudad y hay este reconocimiento hacia tu persona. Bueno, si tuvieras que destacar acerca de estos dos trabajos, porque han sido así, ¿cuál te ha costado dejar más? Porque hoy por hoy prácticamente FM La Esperanza se encuentra cerrada, apagada, y te has jubilado también del ferrocarril. ¿Cuál te ha costado más? Me ha costado más el ferrocarril, porque del ferrocarril hice mi vida, me casé, tuve mis hijos, crié a mis hijos con lo que yo ganaba del ferrocarril, estudiaron, y bueno, también la radio, porque a través de la radio, como te dije anteriormente, uno hace muchos amigos, muchísimos amigos, la gente los escucha de distintos lugares de donde se encuentren, ¿entendés? Una vez conversando con una persona que nos daba clase y donde estudiamos, porque hasta eso Pepín nos ha pagado para que nosotros fuésemos profesionales de los medios de comunicaciones, gracias a él y gracias a la lucha y al estudio que uno tiene, uno se ha recibido de locutor, tengo el carnet de Lícer, de locutor, así que bueno, de todas maneras, pero también la radio, ¿no? Me ha costado mucho, pero en esto de la radio uno sigue pendiente de esto, porque sí, es verdad que uno, no es lo mismo estar en un medio de comunicación que en el otro, pero la gente lo mismo te va a escuchar, la gente lo mismo te va a escuchar, pero de todas maneras, todavía seguimos vigentes para ver si ocurre algo dentro de los medios de comunicación. Nos quedamos con este mensaje, Hugo, y muchísimas gracias por esta apertura en este ciclo de entrevistas y gracias por compartir estas palabras y parte de tu vida también con todos nosotros. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y gracias al tiempo que han destacado para venir a visitarme y le pido a todos los jóvenes, a los ciudadanos de nuestra ciudad, de nuestro departamento de Antá, que nos cuidemos entre todos, que nos pongamos la vacuna o las vacunas que nos pongamos y que hagamos caso a las recomendaciones, porque de la única manera que podemos combatir por lo menos para que podemos llevar adelante esta enfermedad que tanto nos aqueja. Muchísimas gracias.